Muy buenas gente, tenemos los posibles banners para la próxima versión de Fontaine Y si, no son Furina ni Sino, parece ser que no tendrán aparición Aunque claro, esta información está dispuesta a cambios Así que vamos directamente con ello Y no antes comentarle que muchas gracias por sus comentarios, apoyo y cuidado Y esto de hacer videos les voy a decir de una vez que me encanta hacerlo Y pues sus comentarios me dan ánimos de hacer más videos Claro, si me voy a cuidar y realmente los quiero demasiado Sigan viendo los videos y seguimos con esto Muchas gracias por todo muchachos Bien, Arlequino será el nuevo personaje que veremos en esta versión Entonces se comenta que llegará junto con Linney Desde la 4.0 que no vemos a Linney O sea, un total de 5 versiones Ya es hora de que tenga un rerun Mas si de casualidad Arlequino, que es su mamá Va a tener también su aparición Tendría algo de sentido Que claro, esto no lo tuvo con Scaramouche Ahora bien, en la segunda fase Estará Scaramouche junto con Baisu Esto realmente es un poco raro que tengamos a Scaramouche Si bien sabemos que tendrá una skin en la 4.8 Pero también esto es una especulación Aún así, Hojovers dejó de usar los personajes de historia para los rerun Desde que salió Ayaka, los rerun por historia se fueron al Chiorizo Pero la verdad es que no suenan tan mal los personajes La primera fase, si es que llega Arlequino con Linney Tiene un muy buen banner de armas El segundo banner de armas, la verdad es que no vale completamente la pena Por el arma de Baisu Lo puedes llegar a perder La Tulaitula es buena, pero el arma de Baisu La verdad es que es muy meh Así que por el momento es toda la información que tenemos Y está sujeta a cambios En cuanto tenga más información, subiré un video Así que atentos Cuéntenme, ¿qué les parece todo esto? Y así que... ¡En conclusión! ¡Oh, que Baisu otra vez, güey! Ya tiene más rerun que su put... Imaginan que venga el rerun de Baisu ¡Un Arlequino!